¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romero Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Smash Bros En el día que quiero hacer un día especial hoy de Pokémon, ¿vale? O sea, vamos a jugar con personajes de Pokémon Juegos de Pokémon y es una especie de día especial preparándonos para esa llegada de Pokémon Espada, Pokémon Escudo Que, compañeros, no es por nada, Pokémon Espada, Pokémon Escudo, ahí los tenemos Y ahora se me dio bobo y le doy para allá donde no hay bobo Vale, compañeros, vamos a jugar Super Smash Bros Eh... Bros, Blau, eh... Super Smash Bros, 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 Madre mía, compañero, que inglés tenemos del corcón Vamos a jugar Super Smash Bros en el día de hoy, hoy vamos a jugar con personajes de Pokémon Voy a jugar el Smash Arcade porque nunca lo he probado y como me han dado... me han dado moneditas de estas de Arcade Pues vamos a jugar con, no sé si entrenador Pokémon, es que la verdad es que tenemos muchos Que tenemos, por ejemplo, tenemos a Lucario, tenemos a Mewtwo, tenemos a... por aquí a Pikachu Es que tenemos muchos Pokémon, entrenador Pokémon, eh... Incineror, no sé si me dejaré alguno Mira, sí, ya... Agreninja, eh... Pichu... Madre mía, casi me olvida Pichu Es que tenemos muchos personajes de Pokémon que elegir Yo creo que lo más ideal va a ser jugar con entrenador Pokémon Eh... Pues ya que, eh... vamos a ser entrenadores de Pokémon Así que queremos ser entrenador Pokémon ¿Esto cómo es? A mayor intensidad más fuertes son los enemigos y mejores serán las recompensas Si juegas bien aumentará la intensidad y podrás ver más partes del mural Pero si el mural está casi completo, ¿no? Me falta algo de mural No lo entiendo Vale, pues vamos a jugarlo en verde Aquí, 3 con 3 Usar una entrada ¿Qué diferencia entre comenzar y usar una entrada? Uy, compañeros, me queda ahora mismo un poco loco ¿Qué diferencia? Joder, voy a darle a comenzar A ver, tengo 10 entradas Pero... No sé si me la quiero jugar, ¿sabes? A que pierda alguna entrada a lo tonto Vale, entrenador Pokémon contra Pikachu Compañero loco Aquí te la llevas Por cierto Eh... Hoy haré especial con todos los juegos que tengo así de Pokémon Más o menos relativamente actuales ¿Cómo se ha cambiado de Pokémon, tío? Bueno, no me acuerdo de cómo se ha cambiado de Pokémon A ver, así Vale, quiero a Charmander Vaya Charmander Vamos Buah, frasca Soy muy malo, ¿vale? Soy muy malo Soy excesivamente malo No le he podido dedicar todo el tiempo que quiero Es que han salido muchos juegos, tío Y... Sinceramente Se ha hecho complicado, ¿sabes? Se ha hecho complicado el tema de Elegir qué juegos y tal Pero bueno, compañeros No pasa nada ¿Qué se me ha desbloqueado? No he visto nada, tú ¿Se me ha desbloqueado algo? Si es que el Moonlight está por completo No lo entiendo, tío Ah, vale Tengo que terminar toda la ronda Vale No, 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 no No puede ser, loco No puede ser Ser un mengolito perdido, tío Usar golones Usar entrada O terminar Terminar Quiero volver a empezar O sea, esto no No puede ser así Alá, he perdido por mi culpa O sea, no porque No, no, no Peor, por mi culpa Bueno, pues si hubiera podido seguir Y me daban 200 moneditas Vale, vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a ponernos A Mewtwo A Mewtwo, tío A Mewtwo lo podemos poner en oscuro No, tío ¡Ah, sí! Míralo, Pokémon Mewtwo oscuro Ala, pues Mewtwo oscuro, tío Mewtwo oscuro Vale, vamos a ponerlo A 3,7 Ah, es que tengo desbloqueado hasta aquí Vale, pues entonces Si da 5 Con lo malo que soy Si la 3 me ha reventado En la 5 no lo queremos saber ¿Sabes? ¿Estás listos? ¡Ya! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Me han puesto ¡Ya! ¡Aca vez! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! No, 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 no. Vale, estoy en la nave. Ven aquí. Bueno, 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 que me revienta. Uy, 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 victoria por los pelos, tú. Victoria por los pelos. No entiendo, ¿qué he desbloqueado? No estoy entendiendo nada, tío. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Bueno, 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 este como lo hemos puesto. Estaba hasta concentrado, estaba hasta callado ahí diciendo, venga, va. Mi agazapo behind the musgo. Y, eh, agazapaico, agazapaico. Hola, chaval. Hola, hemos avanzado. Ah, amigo, es que tenía hecho hasta ahí. Vale, 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 ya lo estoy entendiendo. Ya. Vamos, vamos, vamos. Ojo, ojo, que se va uno para viescas. Vamos. Venga, que pilla, que pilla, que pilla, que pilla. Vamos, vamos, nos estamos resarciendo con Mewtwo. Vamos. Estate quieto, hombre, estate quieto. Míralo, ahí está. Ahí está. Ahí está. Siguiente victoria. Vamos bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Mewtwo. Vamos, Mewtwo. Ojo, 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 ojo. Todo lo que hemos avanzado. Contra Richard, nosotros con Link. Ah, no, con Clau. ¿Con quién? Es para Pac, estamos mirando para lo que no es. Algunos sé que le están hasta yendo un ojo. En plan diciendo, Romeo, por favor, como eres tan malo. Es que soy muy malo, o sea. Pero de todas maneras, yo lo sigo diciendo, ¿vale? Qué gracia tiene entrar en un vídeo, por ejemplo, ¿vale? Y saber que son todos victorias. ¿Sabes? Yo creo que es mejor eso en plan sorpresa, ¿sabes? El misterio. Y ahora esto, ¿cómo era? ¿Cómo era esto? No me acuerdo cómo se lanzaba. Espera, ¿sale aquí los controles? Técnicas, técnicas. ¿Cómo era el Smash aquí? Smash final. X, vale. Solo X. Y la fallamos, tú. Ojo, que nos revientan a Ken. Y ya no tenemos a Barbie. Ojo, qué chiste más malo, lo sé, compañeros. Toma, espadote. ¡Pa' casa! Vamos, compañeros. Mitad del Smash. Ahí lo tenemos. ¿No? Más o menos llegamos a la mitad, ¿no? A ver, ¿hasta dónde llegamos ahora? Sí, nos quedan tres combates y eso será un boss, me imagino, ¿no? Bueno, bueno, empezamos con el alboroto, padre. Vale, ahí estás. Vale, lo hemos librado. ¡Uno menos! Ojo, ojo, cómo nos han puesto. Vale, lo fallamos. ¡Y se fue pa' casa! ¡Qué bot más bueno tengo! ¡Qué bot más bueno tengo, compañeros! ¡Ojo! Ojo, que estamos... Estamos a nada, ¿eh? Mira vosotros lo que haces de... De... Entrenador Pokémon. Mira, ya que es el día Pokémon. ¿Por qué lo he dicho yo? ¿Por qué? Porque lo he dicho yo. Y nos quedan tres combates, tío. Ostras, lo que pasa es que aquí somos contra una docena del Pokémon. ¡Vamos! ¡Uf, uf, uf! Bueno, bueno, bueno. Espérate que nos estamos poniendo a vivir. Estoy oculto en las sombras. Es que así no se ve lo malo que soy, ¿sabes? Estoy camuflado. Estamos camuflados. ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uh, casi! Es que es divertidísimo este juego. Mira, si es que Pikachu está ya a puntito. ¡Uno menos, uno menos, uno menos! Creo que uno ha caído. No sé ni cómo tengo la armadura esa super tocha. ¡Ojo! Solo nos queda Jigglypuff. Solo nos queda Jigglypuff. ¿Cuándo me he cargado Lucario? ¡Vamos! 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 ¡Y pa' su casa! ¡Vamos, compañeros, que estamos a puntito, niño! ¡A puntito! Y algunos diréis, Romeo, pero si esto no tiene mayor historia. Compañeros, pero me hace ilusión. Yo nunca me lo he pasado. Y es que fijaros que estamos al borde, ¿eh? Al borde casi de completarlo. Nos queda esta y otra. ¿Vale? O creo que esta y otra, ¿vale? No lo sé porque no... Es que os digo, no he jugado casi a este modo. ¿Y aquí qué hay que hacer? Coger bolas de dragón. No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? No estoy entendiendo. ¿Tengo que coger monedas en plan sin más? ¡Vamos! ¡Ostras, tú! ¡Mua, tú! ¿Y he palmado? ¿Y tengo que volver a empezar? ¿O esto sirve para la minera para...? Master Hand y Crazy Hand. ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga, vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, cómo me están dejando! ¡Madre mía, cómo me están dejando! Están a punto, están a punto, tío. ¡No! ¡No! ¡Pero mira qué vida les ha quedado! Vamos a usar galones de estos, goldones. Vamos a usar goldones... Porque es que está nada, tío. ¡Está nada! ¡Oh! ¡Oh! Una menos, una menos. ¡Nos queda la otra! ¡Nos queda una dada menos! ¡No, no! ¡No te caigas, no te caigas ahora! ¡No te caigas ahora por el amor de un 2! ¡No puede ser, tío! ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué para atrás me llevan? ¡Ah! Completado con dos continues, pero me cago en todo, tío. Completado con dos continues, pero... ¡Ah! ¡Qué pena! Nada, nos quedamos donde lo estábamos antes. ¡Resultado final! Pues es que yo no me acuerdo de jugar a este modo, tú. Yo, sinceramente, es la primera vez... ¡Ojo! ¡Ojo! Puntos. ¿Y aquí cómo os consigo puntos? ¡Ole! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, tú! Todos los desarrolladores a tomar por saco. ¡Hala, venga! ¡Hace otro juego! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Zaska! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bueno, 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 bueno! Por cierto, no sé si me ha dado tiempo a ver si en la nave está Mewtwo o quién le eches esta. ¡Sí, mira, está Mewtwo con una pistola! ¡Venga, venga, 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 que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Zaska, venga, te lo llevas! Pues porque no me he enterado antes y no creo que habría hecho mejor puntuación. Es que ya os digo, os lo digo en serio. Nunca lo había probado de este modo, pero vamos. No tiene pinta de que esto de las pistolas de disparar ahora sea muy complicado. A ver, necesito ninguna ciencia así infusa. Lo que más curiosidad tengo es el premio que te dan, ¿sabes? O sea, me gustaría, a ver, me gustaría un apoyo tocho, ¿sabes? La verdad es que voy un poco corto de apoyos porque como soy tan malo, pues no desbloqueo los buenos. Así que un apoyo tocho me vendría bien. ¡Oh, ropa! Así en plan guapa para ponérmela a mi personaje, a mi mí. Mi mí, valga la redundancia, es mi mí. Mi mí sí, Q. ¡Vamos! Nos volvemos toloco, toloco, niño. Ahí está, gente. Me voy a disparar. ¡Qué más a disparar tú! Pringao. Pandereto. Eres un pandereto. Vale, no sé si conseguiremos el premio máximo, ¿no? Creo, ya os digo que hemos fallado mucho. ¿Vale? Pero aún así yo creo que vamos bastante bien, ¿no? O sea, no tengo ni la más remota idea. Solo nos queda una cosa para el premio máximo. Vale, hacemos ahí, que explota todo. Ahí también, que explote todo. Ese lado que no explotó. Me han dejado cosas así sin explotar. Vale, todos para casa. ¡27 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo siempre lo he dicho. Yo no soy el mejor en un videojuego, pero me considero que tengo una amplia selección de juegos donde... No es que destaque, pero que no se me dan del todo mal, ¿sabes? O sea, para tener tanta cantidad de juegos que... que... digas... Oye... Te defiendes, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, no soy el campeón del mundo en un juego, pero en una variedad de juegos... ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Seguir, a ver qué premios me dan, tío. Por curiosidad. ¡Mutu, espíritu de luchador! ¡Oh, qué bueno! Entrada de arcade. Mira, hemos repuesto los... los galones esos que hemos perdido. Superamos... Mira, otra entrada de arcade. Aperitivo. Mira, hemos recuperado más que de sobra los galones esos. Una foto. ¡Y! ¡Qué poco nos ha quedado para esto! Y a ver qué hace... Ha superado el modo superarcade por primera vez. Es que lo estaba diciendo. Que no lo había... No lo había completado nunca. Bueno, no lo había hecho nunca. Vale, quiero ver... ¡Ah, y esto qué es ahora! ¡Ah, esto es con los que ya lo hemos superado! ¡Ah, amigo! ¡Qué guay, tío! Vale, pues entonces la cosa será ir... ir consiguiendo más y más. Vale, quiero ver dónde estaba... el espíritu que me han dado. Bueno, por cierto, a ver... Uy, no, aventura no. A ver, el espíritu que me han dado... Colección. Inventario. Lista de espíritus. Recientes. Pero, ¿qué hace? ¿Y cómo veo lo que hace? Mejorar. A ver si mejorar me sale. Por clase, no. Recientes. ¿Y dónde está Mewtwo? Espíritus que evolucionan. Espíritus que evolucionan. Ojo. Amigo, pues tengo un montón de ellos que evolucionan. Ojo, este, ¿eh? El Rebu. Podría ser guapo evolucionarlo. Pero yo quiero ver el de... Ah, vale, vale, vale. Recientes. ¿Dónde leches está el de Mew? ¿El de Mewtwo? ¿Y el de Mewtwo? Mira, como veis, tengo muchos de Pokémon. Porque como me gusta tanto Pokémon, pues... He ido coleccionando, coleccionando, siguiendo los de Pokémon que he ido viendo. ¿Pero dónde está el de Mewtwo? ¿Dónde está? A ver. Set. Vamos a hacer un set. A ver si me deja ponerlo. Crear set. Recientes. Es de apoyo. Bueno, a ver. Vamos a poner este mismo. Es de apoyo, Mewtwo. Recientes. ¿Dónde está Mewtwo? O lo mismo no me vale para nada lo de Mewtwo. ¿Quiere salir con guardar? Sí. Inventario. Y esto de espíritu. Mewtwo. ¿Mewtwo? Si es que está aquí. Primario. Eh... Recientes. Apoyo. Recientes. Luchadores. Amigo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué quiere decir? Esto para que me vale. ¿Y por qué tengo estos? No entiendo nada. Si alguien sabe qué quiere decir que tenga aquí el espíritu, que me lo diga, por favor, porque ahora mismo no he entendido nada. ¿Invocar? ¿A lo mejor lo tengo que invocar? ¿Se puede invocar? ¿Se puede invocar? No, no entendí. No entendí. No, no. No sé para qué me vale ese espíritu, pero bueno. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar de vuelta arriba. Y me sé que queréis una sonrisa. Suscribiros y no estás suscritos. Compartir este vídeo. Si tenéis un amigo muy, muy guay. Que digas, tío. Tienes que ver este vídeo de eso sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Aguurperur! ¡Aguurper!